Música Fin de las vacaciones, vuelta al cole, inicio del curso político y seguimos sin acuerdo para la formación de un gobierno nacional. Desde Podemos aseguran que están dispuestos a cualquier cosa, incluso a dar su apoyo a Pedro Sánchez sin recibir contraprestaciones de ningún tipo. Pero desde el Partido Socialista no están por la labor, dicen que solamente irán a una investidura si tienen un acuerdo previo. Da la impresión de que en el PSOE están muy confiados con las encuestas que se están publicando diciendo que de repetirse las elecciones su partido aumentaría incluso el número de escaños. También el Partido Popular saldría beneficiado a costa de un retroceso de Vox y de Ciudadanos, pero sin embargo no llegaría tampoco a ser una alternativa al gobierno. Por ese motivo quizás desde el Partido Popular le están proponiendo a Ciudadanos la formación de un España Suma al estilo de la solución navarra. Pero Albert Rivera no parece dispuesto. Dice que su partido no va a servir para blanquear los trapos sucios del Partido Popular. Así se inicia el curso político en una semana donde toda la atención está puesta en Cataluña. Pasado mañana miércoles se celebra la diada con esa sombra de la sentencia del juicio contra los imputados por el presunto golpe de Estado separatista todavía pendiente de ser conocida. Serán los dos asuntos, sin lugar a dudas, formación de gobierno y situación del separatismo de Cataluña que capitalizará la atención en los próximos meses. Son los temas de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. En Aragón, mediante la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo. Si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si desean hacernos llegar mensajes a través del WhatsApp cuentan con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fran Simón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fran. Muy buenas noches, Javier. Un placer estar aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Recuenco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. También con nosotros Juan Carlos Barba. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Y Sergio Brabezo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más. Bueno, han disfrutado ustedes de las vacaciones. Se acabó el verano, se acabó lo que se daba. Los políticos poco, ¿no? Los políticos de Madrid. Pues sí. Se fueron tarde. La verdad que en la Comunidad de Madrid los diputados no tuvimos la suerte de poder aprovechar un agosto de vacaciones o un agosto más relajado porque, todo lo contrario, tuvimos la investidura de la presidencia. Pero fue culpa suya de ustedes, en general, haberse puesto de acuerdo antes y se habrían ido antes de vacaciones. Bueno, algunos teníamos ganas de que nos pusiéramos a trabajar en el mes de julio en vez de tener el mes de agosto en esta situación que es un impas porque, como puede usted entender, los funcionarios están de vacaciones en el mes de agosto, como es normal. Cualquier persona tiene el derecho y la virtud y la posibilidad de irse de vacaciones y, por lo tanto, normalmente la Administración en el mes de agosto tiene ese parón y no ha sido posible poder trabajar y sacar todo el provecho de ese mes de agosto, tal y como avisamos. Pero bueno. ¿El retraso para forar el Gobierno de Madrid fue culpa de ustedes, de Ciudadanos, o fue culpa de Vox, o de quién fue culpa? Me gusta más mirar a las soluciones, me gusta más mirar al futuro, me gusta mirar al Gobierno que tenemos y prefiero que nos centremos en eso, no quedarnos en el pasado, no quedarnos en los problemas, sino quedarnos con los retos que tenemos delante, como por ejemplo es una crisis económica que creo que desde la Comunidad de Madrid lo podemos enfrentar mucho mejor que el resto de comunidades. Respuesta políticamente correcta. O'Fran, ¿qué tal es el retraso? Pues bien, han sido breves porque han sido pocas, pero bueno. No tan amplias como las de los políticos, pero en fin, bien, la verdad es que unos días de descanso se agradecen y se agradece también volver y ver que políticos de la talla de Sergio, pues en fin, cada día a las respuestas te hacen más política, ¿no? Que es, oye, no quiero hablar de lo que no me gusta, vamos a hablar de lo que me gusta y tal. Es impresionante, venimos bien, empezamos fuerte esta temporada. Cuando le preguntemos por España Suma a ver qué nos contesta. Uy, veremos a ver. Eso será luego. Don Juan Carlos, ¿qué tal estas vacaciones? Muy bien, muy bien, Javier. ¿Sí? Lo hemos pasado bien, sí. Bueno, pues de eso se trata, ya iniciando el curso político que también se presenta interesante. Muy interesante, desde luego. Y señor Recuenco, ¿usted qué tal ha tenido ocasión? Pues nosotros ahí en Leganés les hemos estado dando mucha caña al Partido Socialista, a Leganemos y a sus arrimados de Ciudadanos. ¿Así es como pasan los tiempos de vacaciones? Total, porque teníamos las fiestas del municipio y ha sido una auténtica vergüenza la organización. Nos han dejado sin los gigantes para los niños, han cargado las fiestas taurinas, nos han dejado también sin las estatuas, el concurso de estatuas que había. En la Plaza del Pueblo no ha habido ningún tipo de orquesta, una auténtica vergüenza. Y fíjate, yo del PSOE y de Leganemos no me... Que la marca de Rejón, antes eran de Podemos, ahora son de Rejón. Entonces, yo de esos no me sorprenden. Lo que de verdad me duele al final es que esté ahí Ciudadanos blanqueando el asunto de esta gente. Así que es lamentable, es lamentable. En materia ya estamos aquí lanzando a dardos. No, en este caso, la verdad es que a Sergio no le puede decir nada, porque yo creo que no lo tienen ni controlado desde la Asamblea de Madrid. Los de allí funcionan por libre, ya entraremos en detalle. Bueno, ya que estamos hablando de Ciudadanos, en nuestra encuesta de hoy les queremos plantear la siguiente pregunta. ¿Debería Ciudadanos aceptar el España Suma que le está proponiendo el Partido Popular? Ya saben ustedes, una solución a la Navarra, ese Navarra Suma que se conformó entre el Partido Popular Ciudadanos y UPN para poder concurrir a las elecciones autonómicas, se podría plantear, o al menos así se lo están proponiendo desde el Partido Popular, un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para hacer un España Suma. Sin embargo, dará la impresión de que desde Ciudadanos no están por la labor. ¿Ustedes creen que sí deberían aceptar? Si creen que no, pueden votar en el 905 80 81 40. Y si creen que sí, en el 905 80 81 41. Tendremos ocasión de hablar de ese asunto, pero de momento, nuestro primer tema, el primero en el que nos hemos de fijar, es que a estas alturas todo parece indicar que vamos a ir a la repetición de elecciones generales y que serán, por tanto, el próximo día 10 de noviembre. Por mucho que insista Pablo Iglesias, no parece que Podemos vaya a poder entrar en el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, PSOE y Podemos están de acuerdo en lo fundamental, es decir, en subirnos los impuestos y en hacer concesiones a los nacionalistas. Pero no hay acuerdo en el modo de repartirse el poder. Los de Pablo Iglesias quieren mandar más de lo que las urnas les han otorgado y Pedro Sánchez no está dispuesto a ceder esas cuotas de poder. Sin embargo, la portavoz del PSOE asegura que ellos lo que quieren es un acuerdo. Pablo Casado, desde el PP, dice que a Pedro Sánchez ya le va bien estar en funciones y desde Podemos aseguran que mantienen la mano tendida al acuerdo. Creo que no hemos atacado al Podemos en ningún momento, al contrario, no hemos entrado en ninguna provocación. Porque además entiendo que en estos momentos y para salvaguardar lo que es la negociación, lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa lo que nos une, no todo aquello que nos separa. Y lo que nos une es una agenda social, una agenda fiscal, una agenda medioambiental. Son muchas cosas que podemos desarrollar conjuntamente y para eso estamos trabajando. Y bueno, pues si al final se da ese acuerdo, evidentemente los dos líderes hablarán, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El presidente del gobierno lleva todo el verano como hombre anuncio, intentando anticipar una precampaña que ya hace dos días reconoció que es lo que él desea. Su verdadera ambición parece que sigue siendo ser presidente en funciones, aunque nada funcione en ese gobierno. Desde Unidas Podemos un lunes más volvemos a tender la mano y queremos que quede claro y que el Partido Socialista tenga claro, su equipo negociador y Pedro Sánchez también, que si tienen a bien sentarse a hablar con nosotros y retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas, solamente de horas, que lleguemos a un acuerdo. Como ven, desde Podemos se ofrece nada desesperada, pero da la impresión de que desde el PSOE no estará en absoluto por la labor. Fran, ¿nos vamos irremisiblemente a unas elecciones el 10 de noviembre? Pues yo entiendo que sí. Vamos a ver, aquí hay que analizar esto desde varios puntos de vista. El primero, si ahora mismo el PSOE y Unidas Podemos llegan a un acuerdo programático, dando por hecho que los demás, ese gobierno Frankenstein otra vez les apoye, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta los presupuestos, no más allá de los presupuestos. Y estos no se ponen de acuerdo en los presupuestos, seguro. Digo esto por la segunda parte, cuando te digo que es un tema multidisciplinar, Nadia Calviño, que ya le han advertido y sabe perfectamente que vamos abocados a una crisis, ya le han advertido y desde Europa que se olvide de aumentar el gasto público, que no sé qué, entre otras cosas, yo creo que se nos olvida que tenemos firmados acuerdos de llegar a déficit cero en 2020. Ojo, es que esto es lo que exige Europa, que están cumpliendo todos los países de la Unión Europea, menos España. Eso va en contra de cualquier política que nos quiere vender Podemos. Y tercer punto, ya para terminar, si Pedro Sánchez les ofreció en su momento entrar en el gobierno y ahora evidentemente dijo, mira, me arrepiento de esto y Podemos dice, quiero volver a eso, ¿qué parte les das? Me explico, el descrédito que tiene Podemos en la economía internacional es tan grande, es tan grande, que qué gobierno se arriesga que nos cierren el grifo. En la situación económica que estamos, antes ha apuntado Sergio una pincelada de, ojo que viene una crisis, hay muchos economistas que estamos advirtiendo que esto viene, o sea, que nadie se sorprenda cuando las cifras que nos están adelantando pasen. Pero claro, vivimos en un mundo globalizado y en un mundo globalizado es muy difícil tomar decisiones de manera unilateral y que los demás te acepten esas decisiones. Ojo con esto. Supongo, señor Barba, como economista coincide en que es inevitable esa crisis y que eso va a modificar también, a alterar el panorama político. Pues, tanto como entrar en recesión, yo todavía no estoy seguro que vayamos a entrar, pero está claro que ahora mismo la economía está creciendo como la mitad que estaba creciendo hace unos meses. Entonces, eso se está viendo reflejado claramente, por ejemplo, en las cifras de empleo, de creación de empleo, que prácticamente se ha dejado de crear empleo ya. Estamos en una situación en que cerraremos el año probablemente con una tasa de creación de empleo interanual sobre las 100.000 personas cuando estábamos por encima del medio millón. La crisis que parecía o que presumían de que aquí no llegaba, pues, ha llegado. Ha llegado por fin y ha llegado con toda su fuerza, pues, esta que todavía no es crisis, que ahora mismo es una desaceleración, pero que desde luego puede llegar a serlo perfectamente, porque ahora mismo estamos viendo cómo esta crisis, que desde mi punto de vista, tiene un fundamento geopolítico en toda la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y también en las políticas que hay desde Europa, que se está quedando muy descolgada de otras zonas del mundo. Y, desde luego, España... Yo veo como principal problema que ha tenido el gobierno, tanto el anterior como este, que no se han preparado para decir dónde va a estar España, por ejemplo, en los próximos 20 años, en la economía internacional. ¿Cuál va a ser su lugar? No hay política industrial, no hay política económica. Claro, es que no hay gobierno. No, 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 pero hubo un gobierno antes y tampoco hizo gran cosa, el anterior tampoco, el anterior tampoco. Es que es un tema crónico. ¿Cuántos tiempo hay desgobernados, por decirlo de alguna manera? Y ese desgobierno parece que no, pero en esos datos que dices, influye. Y, desde luego, la receta no es aumentar el gasto público, porque es que, como lo diríamos, la vaca no da para más. Y, luego, has estado muy acertado, Fran, al hablar de dos temas. El primero, el tema de qué va a pasar con el objetivo de déficit, porque, desde luego, las cosas pintan fatal de aquí a final de año. La recaudación va muy mal, eso hay que decirlo, la recaudación fiscal. Y, si se sigue desacelerando la economía, va a ir todavía peor. Simplemente, si se mantiene como está, ya va a ir peor y es prácticamente imposible que lleguemos al objetivo de déficit. Y, ¿cuál va a ser la respuesta de Europa ante eso? Que no nos podemos olvidar. Y, luego, el otro punto que has tocado, que es muy interesante, es qué pasaría si entrara Podemos en un gobierno con el PSOE. Que, desde luego, tienes toda la razón en que la respuesta, tanto de las autoridades europeas como de los mercados, sería imprevisible. Yo creo que, tanto como muy, muy negativa a priori, tal vez no. Pero, desde luego, estarían muy atentos a ver a cualquier movimiento que hubiera y, desde luego, habría una respuesta rápidamente. Porque, si a un gobierno solo del PSOE, que ya ha gobernado muchísimos años en España, o solo del PP, pues ya nos miran mal por el hecho de ser España, pues, desde luego, si entra Podemos, que, desde luego, como dices, tiene fama de que es rebelde a las políticas europeas, a las políticas económicas europeas, pues, desde luego, nos iban a mirar con lupa, pero hasta la última coma. Eso es así. Recuenco. Bueno, pues, mira, aquí, distintas valoraciones. Por un lado, en cuanto a las negociaciones, ya quedó patente, quedó claro, que Pedro Sánchez le intentó hacer una jugarreta en su día a Pablo Iglesias, diciéndole que el problema era él. Y ahí Pablo Iglesias, estando con él en las antípodas políticas, creo que se movió muy inteligentemente y dijo, no te preocupes, que yo no voy a ser el problema. Y le metió directamente el toro y la cornada a Pedro Sánchez. Ahí es donde le metió el gol Pablo Iglesias, porque creía a Pedro Sánchez que le iba a tocar el ego a Pablo Iglesias, y, sin embargo, el otro le dio la vuelta y dice, venga, a ver cómo lidias ahora a este toro. Y le dejó sin salida, o sea, le dejó sin salida directamente a Pedro Sánchez, sin la salida, para justificar lo que él lleva persiguiendo desde un primer momento. Porque no nos olvidemos que Pedro Sánchez, con sus gurús desde dentro de Moncloa, están viendo que, como ellos están creciendo a costa de Podemos, y se trata de demostrar al final, o intentar demostrar a los ciudadanos españoles que tienen que apostar por ellos, dejar de apostar por Podemos, evidentemente, con ellos van a crecer y así tener una mayor fortaleza. Eso es el juego político en el que está centrado Pedro Sánchez. Y al final se está olvidando de lo importante, que yo siempre pongo la sorna, que digo, parece que los socialistas tienen mala suerte. Cuando ellos están gobernando, crece el desempleo, crecen los impuestos, crece el gasto, la verdad es que tienen mala suerte. Yo no sé cómo se las apañan, que parece que siempre les vienen las crisis a ellos. Yo no sé cómo se las apañan. Cuando yo eso digo, allí en el salón de plenos, siempre me vienen a decir que qué exagerado soy. Y digo, mira, las cifras ahí están. No las digo yo, que yo al final soy un humilde abogado y de números entiendo poco. Pero cuando escucho a los economistas de distinta tendencia, lo que te vienen a decir todos es que al final tenemos una crisis encima que no se está sabiendo afrontar por parte del gobierno de España, que solamente se fundamenta en el crecimiento de los impuestos y en el crecimiento del gasto público. Que eso justamente son las recetas contrarias a cuando viene una crisis, que normalmente lo que tiene que haber es un ajuste de impuestos y un ajuste del gasto público. Ante esa situación, que parece que Pedro Sánchez se ha olvidado totalmente de hablar de eso, no Pedro Sánchez, sino todo el Partido Socialista que viven en su burbuja en estos momentos de decir, oye, estamos en el poder, hemos ganado las elecciones, y seguimos creciendo porque el CIS nos da las cifras para crecer. Me parece estupendo que a día de hoy exista sociológicamente esa posible tendencia, pero existe una realidad, como ha dicho Fran, que en un año, año y medio, como no se tomen las medidas oportunas, la va a pagar el ciudadano de a pie. Y luego, evidentemente, pues vendrá Paco con las rebajas. ¿Bravezo, cómo lo ve? Pues Pedro Sánchez y Pablo Iglesias querían gobernar juntos. Lo vimos en el Congreso de los Diputados. Lo único que les diferenciaba era una cosa, que eran los ministerios, que se estaban intercambiando en el Congreso, como si fuera eso un bazar, y eso lo estuvimos viendo todo. No se estaba discutiendo sobre las políticas que se iban a aplicar. No se estaba discutiendo algún tema en concreto respecto a política internacional, empleo, modo de crecimiento. No se estaba tomando ninguna decisión a ese respecto, sino todo lo contrario. Sobre qué ministerio cada uno se quedaba. Y vimos cómo se intercambiaba en el Ministerio de Trabajo por el de Empleo, por el de Políticas de Activación Económica, etc. Bueno, pues es una de las cosas que sí que tenemos. Claro, ¿ahora qué pasa? ¿Qué sucede con el señor Pedro Sánchez, que es así como muy resentido él? Pues que, en este caso, no quiere pactar con el señor Pablo Iglesias, ya que la primera vez le ha dicho que no, y ahora quiere ir, o parece que quiere ir a unas elecciones, para tener más fuerza respecto a Pablo Iglesias y que le tenga que apoyar el señor de Podemos a cambio de nada. Pero la realidad que estamos viendo es que sí que se quieren poner de acuerdo, es que sí que lo tienen cerrado, y lo único que les diferencia o que les aparta o que les mantiene cada uno con su voto en casita, los sillones en este caso. Y déjenme decir, como economista también, y no me puedo resistir, es que todos los datos, como ya marcaba al principio, es que tenemos una crisis económica y creo que cuando vemos el índice de producción industrial, cuando estamos viendo la desaceleración en la creación de empleo, cuando también estamos viendo que hay una guerra comercial a nivel mundial y que Europa parece que va a ser la peor tratada de todas, pues cuando también podemos ver cómo están situados los demás países, por ejemplo, Alemania, pues tiene un paro bajísimo respecto a lo que tiene España. Una crisis en Alemania no afecta de la misma manera que puede afectar a nuestro país con más de un 14% de paro y que además, quiero recordar otra cosa, que tenemos más del 100% de déficit, entonces, de déficit, uf, 100% de deuda. El déficit es algo que tendríamos que mantener para poder pagar en algún momento esa deuda. De otra manera, lo único que va a hacer la crisis es atropellarnos. Hombre, yo, con todo lo que habéis dicho, estoy absolutamente de acuerdo, pero yo creo que, vamos a ver, el PSOE es un partido de gobierno y siempre ha tenido estructuras de gobierno y siempre ha sabido tener gente por debajo, que no es el ínclito este tan majete, que no se va a hacer algo con un caruto, pero tiene gente por debajo que es muy buena. De hecho, yo creo que la actual ministra ha ejercido muy bien sus labores en Europa y tiene un cierto prestigio. Y llega un momento que cuando habláis de sillones, los sillones significan cosas. O sea, ojo, es que te doy un ministerio, te doy una dirección general o te doy algo, implica presupuesto, implica dinero, que no estamos hablando de... Y entonces esta gente, que lleva años metida en el PSOE, dicen, hombre, vamos a ver, vamos a ver, cuidado con qué le ofreces y qué gestionan, porque esta gente que sí que es de gobierno saben que no hay dinero. Y desde Europa se advierte que no tenéis dinero, que es que no hay. Ya no es que esto pueda seguir emitiendo deuda, ni puedas hacer, en fin, más gasto público y venga, más madera, más madera. Es que no hay. Y entonces dices, ¿y qué le doy a este? Si es que no le puedo dar nada, porque bastante tengo como mantener lo que tengo. Entonces, claro, también está entre las paredes, Pedro Sánchez. ¿Qué le das? ¿Qué le das? Es que no le puedes dar nada. La poesía y, bueno, políticas sociales. Venga, vamos a ver qué, dónde, qué vas a dar, más subvenciones. Al margen de esta negociación de qué doy... Es que no puedes. ...y ese bazar del que usted hablaba, está claro que el gobierno en funciones está mirando las encuestas, están muy confiados. Yo creo que todo, para mí, ¿eh? Pensando que la repetición electoral es beneficia. Mi opinión es que desde el principio esa ha sido la estrategia del PSOE y que engañaron como a un tonto. Le han estado toreadando a Pablo. Pero yo, disculpadme un segundo, perdóname, las encuestas están muy bien, pero la verdadera encuesta es la del día de las elecciones. No nos vengamos arriba a ver si luego hay un susto por parte de cada cual. Y yo creo que eso lo tiene muy presente todo el mundo. O sea, que una cosa son las encuestas y otra cosa la posible realidad, porque la última que ha salido tampoco hace bajar tanto a Fran. Bueno, son los estrategas de Moncloa ahora mismo los que están dirigiendo esto. Y ahora mismo todo está en manos de lo que diga el jefe demoscópico de Moncloa, que además es una persona a la que yo conozco, un estupendo analista, Jaime Miquel, que es ahora mismo el que lleva la responsabilidad. Y todo depende de lo que diga él. Si las encuestas le van mal al PSOE, probablemente haya un acuerdo in extremis, pero yo creo que le están yendo bien y ya no hay prácticamente posibilidades de que no haya elección. Todas las recientes que hemos visto le están dando un buen resultado a la participación. Hoy mismo, hoy mismo, GAT3 publica una encuesta en el diario ABC en el que dice también que en caso de celebrarse ahora elecciones generales, el PSOE crecería de los 123 actuales a los 137 escaños, 14 más. Y podría alcanzar la mayoría absoluta sumando con Podemos y con el PNV. El PP también crecería de los 66 actuales a los 82, 16 más. Ciudadanos retrocedería de los 57 que tiene ahora a los 45, 12 menos. Y Vox también caería de los 24 actuales a los 14 escaños, 10 menos. ¿Tiene verosimilitud esto que nos muestra el ABC de hoy? Pues desde mi punto de vista a mí me parece la encuesta más acertada de todas las que he visto hasta ahora. Y desde luego con esta encuesta en la mano Pedro Sánchez me parece que va de cabeza a elecciones porque él va a echar el resto en la campaña y piensa que le va a beneficiar todavía más. Ahora, que Miguel Ángel has tenido mucha razón cuando has dicho que Pablo Iglesias ya ha reaccionado y se ha dado cuenta. Porque él hace como cosa de un mes se dio cuenta de lo que estaba pasando y ha intentado contrarrestar con cierto éxito la estrategia de Pedro Sánchez. Ahora, yo dudo mucho que con el menor apoyo mediático que tiene Podemos respecto al PSOE que vaya a conseguir gran cosa. Y luego hay un tema muy interesante. Bueno, Podemos se mueve bien en Televisión Española. Sí, pero yo creo que lo que es la línea editorial va más bien en apoyo de Pedro Sánchez que de Pablo Iglesias. ese PSOE que de Podemos. Y hay un tema muy interesante que toca a tu partido, Sergio, que es el tema de qué va a hacer Ciudadanos que evidentemente quiere ser la fuerza hegemónica. Bueno, vosotros lo llamáis centro-derecha, pero podemos llamarlo si dividimos entre derecha e izquierda queréis ser la fuerza hegemónica de la derecha y por lo tanto para vosotros sería suicida entrar en un gobierno con el PSOE. Por eso yo creo que Rivera se ha negado en redondo a entrar en ningún momento en ese juego de decir voy a gobernar con el PSOE. Pero, ¿qué pasaría si se cumple esa encuesta como la de GAT3? ¿Qué haría Ciudadanos si realmente hay esa caída y decide, puede decidir Rivera entrar en un gobierno con el PSOE para tener esa presencia a nivel ministerial? A lo mejor cambia de opinión. Yo es que es una pregunta que me hago y para mí es un escenario que puede estar sobre la mesa. Si finalmente hay repetición de elecciones Pedro Sánchez va a tener dos novias en donde elegir. Bueno, eso siempre ha estado sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, hay una de las cosas que quería incidir. Si vamos a elecciones nuevamente la situación no va a cambiar. Los números son muy parecidos. Veremos a ver lo que sucede pero por lo que dicen las encuestas quedaría todo prácticamente igual. por lo tanto a Ciudadanos siempre ha dado al final siempre en todas las encuestas que bajaba y al final se han abierto las urnas y hemos ganado más escaños. Esa es una de las cosas que ha sucedido. De todas maneras lo que sí que me parece importante es que igualmente estaríamos en una situación muy parecida. Lo que resultaría en lo siguiente ¿qué pasaría? ¿que volveríamos a unas terceras elecciones otra vez? Lo digo porque si la situación actual sigue siendo la misma si Pedro Sánchez es el que se queda pues encallado en esa situación donde sigue pactando con Bildu porque eso es lo que ha pasado en Navarra eso es lo que ha pasado en el País Vasco pues la situación la deja muy comprometida para el resto de partidos constitucionalistas y quiero dejarlo muy claro cuando tenemos un partido que está mirando a los golpistas y nacionalistas varios de manera que quiere pactar con ellos pues de una manera inmediata todo lo demás todo lo demás se hace imposible gobernar con ellos se hace imposible llegar incluso a pactos de Estado que creo que son fundamentales en nuestro país para poder salir de la situación actual que tenemos pero esa es la decisión de Pedro Sánchez no la del resto de partidos con el PSOE en muchos sitios sí bueno y el Partido Popular también llegó a acuerdos ya con Pablo Casado por ejemplo para poner a jueces podemitas dentro del Poder Judicial pero eso lo importante es saber si podemos hacer un ejecutivo y si nos lo tomamos en serio yo creo que cuando se traspasa diferentes líneas y en este caso pactar con Bildu creo que es una línea que no podemos mirar hacia otro lado y no podemos pasar por alto Juan Carlos fíjate has estado mencionando la encuesta y esa bajada que dan a Ciudadanos yo siempre a las encuestas le doy la importancia que tienen no deja de ser nada más que un dato en un momento puntual y sabes que cualquier tipo de noticia cualquier tipo de circunstancia luego llega el día de las votaciones y te cambia pero fíjate lo que sí me llama la atención de las encuestas es parece que baja la movilización y en eso coinciden casi todas las encuestas en torno a un 5 o 6% menos de participación de todos los españoles y si te das cuenta da una bajada al voto de centro-derecha esto a mí me invita a hacer una reflexión que seguramente entremos en la parte segunda del programa que al final Pedro Sánchez está muy cómodo porque dice haga lo que haga y juegue como juegue al final está tan fragmentada el voto de centro-derecha que yo voy a seguir siendo aquí el capitán general por eso está encima de la mesa el proyecto que ha planteado el partido popular para que nadie nadie deje su marca que cada uno siga teniendo su marca pero que de verdad nos centremos en lo importante o lo importante para el votante centro-derecha o lo que nos consideramos de centro-derecha que es quitarnos a Pedro Sánchez del medio pero no por Pedro Sánchez sino por lo que he dicho antes que es que tienen tan mala suerte los muchachos que generan desempleo generan crisis económica en este país entonces decir oye pues mira vamos a unarnos las fuerzas políticas de centro-derecha de tal manera que consigamos ser verdaderamente fuertes y podremos desbancarle y como dice Sergio de esa manera Pedro Sánchez no va a tener la posibilidad de llegar nuevamente a un acuerdo con Podemitas ni con Errejonistas ni con Peneuvistas ni con Bildu ni con los separatistas catalanes o sea yo creo que es la alternativa que está encima de la mesa que evidentemente se tienen que aunar y decir oye mira cuál es el proyecto quitarnos este tío a este inútil del medio y a todo lo que le rodea y que quede claro a partir de ahí yo lo entiendo cada uno tiene su proyecto político Ciudadanos Partido Popular y vos pero dice oye mira esa parte entraremos en la segunda parte lo que parece claro es que Podemos de alguna manera está condenado a dar su apoyo a un gobierno de izquierdas el hecho de que se abstenga o no otorgue ese voto afirmativo a Pedro Sánchez favorece en todo caso a otras posibles alternativas de centro derecha pero es curioso que a pesar de eso se esté manteniendo esa distancia que hay entre el PSOE y Podemos hoy mismo en el diario El País le hacían una entrevista a Felipe González y González viene a decir algo así que él desea que no se tengan que repetir las elecciones pero que entiende que es muy difícil que el Partido Socialista fíjense pacte con un partido como Podemos que es partidario de un referéndum de autodeterminación en Cataluña hay una parte de la representación de la representación política catalana la que sea me da igual porque no es un problema de si son el 47% o el 52% ese no es el elemento nuclear y a veces dicen es que no tienen mayoría y si tienen mayoría son la mitad más uno que pasa también se pueden saltar las normas ¿en qué la realidad general del Estado nacional o de España? que hay fuerzas políticas como es el caso de Podemos que compran ese producto curiosa la reflexión de Felipe González que le traslada a Podemos esa responsabilidad de poder apoyar a los golpistas o aceptar el referéndum de autodeterminación cuando constantemente nos preguntamos qué pasa con el PSC con los socialistas catalanes justamente que nunca sabemos si colocarles en un lado o en otro señor Brabezo ¿no le parece? el mensaje se lo tendría que dar a Miquel Iseta totalmente quiero recordar que el señor Iseta dijo que había que perdonar a los golpistas porque no podía ser que estuvieran en la cárcel en el caso de que salieran sentenciados que parece ser que bueno sentencia seguro que va a haber en breve y todo parece que van a ser culpables y que van a tener que ir a prisión de una manera larga y tendida a mí nos lo parece hasta que no salga la sentencia totalmente totalmente bueno pero al menos tal y como se ha concluido todo el proceso judicial que por cierto hemos podido ver y creo que eso es algo que tenemos que estar orgullosos de la transparencia y de poder enseñar un proceso judicial completo de esta trascendencia creo que no es algo que debamos mirar hacia otro lado o simplemente pasarlo y bueno pues sí que decir aquí sinceramente creo que el Partido Socialista pues siempre está intentando jugar a dos bandas por un lado diciendo que quiere la unidad de España respetar la Constitución pero por otro cuando uno habla o ve declaraciones de sus representantes en las comunidades autónomas con más representación nacionalista pues siempre se tiran en brazos de esos nacionalistas o incluso golpistas quiero recordar y finalizo con esto que el PSC se ofrecía a aprobar esos presupuestos en Cataluña hace nada un mes y medio hace poco antes de las del mes de agosto de las vacaciones y por lo tanto yo creo que aquí quien tiene que hablar y dejar claro que quiere hacer es el PSC y por ende el Partido Socialista pero fíjate estás hablando del PSC pero el propio Pedro Sánchez está defendiendo la autodeterminación también otra cosa es cuando ha estado el presidente del gobierno los actos no le han llevado lógicamente a defender eso o no se ha atrevido a decirlo públicamente pero cuando estaba en la oposición era un señor que había que dialogar con los presos que es una cuestión política vamos a ver ahora quiere dar una imagen institucional y se está beneficiando en este caso de la institución de su situación en Moncloa pero no olvidemos de dónde viene este señor lo que ha dicho es este señor y no puede renunciar uno también es cautivo de lo que has dicho en el pasado porque al final yo creo que es lo que piensa otra cosa que a día de hoy esté disfrazado porque le va bien y es lo que le están recomendando pero no nos equivoquemos que el papel el disfraz lo está teniendo en estos momentos Pedro Sánchez es aquel que dijo en su día que había que soltar a los presos catalanes porque estábamos ante una situación política que no una cuestión penal como la estaba llevando el Partido Popular yo creo que hay que entender que hoy en día ya no se hace política es decir aquí no hay ideas políticas encima de la mesa es que aquí los políticos van a sus intereses personales pero nadie dice yo quiero hacer esto o lo otro no, no, no si hubiera un campo político aquí se dirime se dirime solo en un lado o en otro los que están con los terroristas y con los separatistas o los que no están punto ¿dónde está el presidente del gobierno? en ese lado entonces este hombre hasta que no se entere que tiene que tomar una posición clara y firme sobre dónde estás tú no puedes estar al lado de gente que ha puesto bombas no puedes es que es amoral no puedes entonces todo lo que sea eso no vas a conseguir el apoyo de los demás y si te pones al otro lado empieza a hacer política esto es muy fácil eso es para empezar segundo los españoles yo creo que han entendido muy bien y de hecho se ve en mayor o menor porcentaje que el bipartidismo ha muerto nos puede gustar o no nos puede gustar pero bueno digamos que hay españoles que se sienten muy a gusto votando a ciudadanos o que se sienten muy a gusto votando a Vox y lo que hay que hacer es funcionar con esas con esas mayorías o minorías porque esto que dice el PP ahora de que si funciona o si no funciona vamos a ver en Madrid ha funcionado en Andalucía ha funcionado en Murcia ha funcionado ¿qué pasa? que a lo mejor lo que hay que hacer que eso es lo que no sabe hacer el presidente del gobierno es tener altura de miras altura de miras por su país entonces mientras que no entendamos que aquí en España no se hace política desde hace muchos años que solo hay dos formas de entender o estás con o estás en otro lado y que hay que respetar y funcionar con lo que tenemos y llegar a acuerdos pues chico yo estoy de acuerdo con que Podemos exija cientos fíjate lo que te digo hombre en cualquier negociación en la vida privada tú quieres algo de mí dime que me das así de fácil o sea los que vivimos en el mundo de la empresa pues sabemos que cuando tú vas a llegar a un acuerdo con alguien los mejores acuerdos son los win-win o sea yo te doy tú me das ¿qué me das? oye no yo no te doy nada pues entonces no tendrá mi acuerdo no estoy absolutamente de acuerdo por ejemplo con muchas de las cosas que ha hecho el centro de derecha de este país pero y fíjate lo que te estoy diciendo y hay que respetar que por un bien superior probablemente por lo que se entiende como España uno trague bueno ¿está haciendo lo mismo la izquierda? no porque no es ideología es otra historia la que tiene encima sí pero tú has dicho Fran la altura de miras a ver me gustaría puntualizar varias cosas lo primero que yo disiento totalmente de lo del tema de Bildu o sea Bildu era mismo es un partido que renunció a la violencia es un partido que está situado en el más o menos donde está Podemos pero en el País Vasco y Navarra y por lo tanto pues yo no veo donde va a estar el problema en que un partido socialdemócrata como el PSOE o que se reputa se autocalifica como socialdemócrata pues quiera llegar a un acuerdo con ellos a mí eso me parece normal siempre y cuando esta gente siga renunciando a la violencia es que no renuncian luego respecto a la perdóname es que no renuncian ni han renunciado tú has visto las imágenes del otro día queriendo pegar a los guardias civiles en el SOSOA eso es renunciar a la violencia que ya no es un partido que haga apología del terrorismo ni que diga que hay que ¿cómo que no hacen apología del terrorismo? si están haciendo celebraciones a los que han puesto bombas ni que haya que luchar contra el régimen del 78 poniendo bombas ni nada de eso luego respecto al tema de los separatistas es que yo creo que aquí os estáis olvidando de que la realidad en España es que resulta que tenemos dos regiones dos comunidades autónomas que son Cataluña y el País Vasco en que ganan los partidos nacionalistas y que ahora mismo está no complicado lo siguiente ha complicado que ni un bloque de centro-derecha ni un bloque de centro-izquierda o de izquierda o de derecha o como lo queráis llamar llegue a un gobierno estable sin contar con esas fuerzas y eso es una realidad que tenemos ahora mismo en España porque son pues varios millones de personas los que votan eso entonces pues bueno habrá hay que vivir con eso y aprender a vivir con eso y decir que yo no voy a pactar con los separatistas pues bueno pues entonces no sé cómo vamos a gobernar el país sino tendrán que llegar a acuerdos porque tienen que sea un bloqueo sea el otro va a tener que contar con los votos de esta gente si quiere tener un gobierno mínimamente estable y luego respecto a lo que habéis dicho de Pedro Sánchez y de la ideología es que eso es un problema que tienen ahora mismo todos los partidos que gobiernan mirando las encuestas que la ideología ha desaparecido y aquí han renunciado a la labor que tiene que tener un partido político de proponer cosas a la sociedad y de decir oye que tenemos que ir en esta dirección y ver si la gente resuena con eso o sea tienen que ser la avanzada de hacia dónde tiene que ir la sociedad la sociedad española los partidos políticos cada uno con su ideología unos liberal otros conservadora otros socialdemócrata otros si quieres comunista que también habrá alguno por ahí no sé quién pero alguno habrá pero bueno cada uno tiene que proponer y no se ponen a mirar las encuestas y dicen no yo cojo veo un poquito más o menos lo que piensa la gente de esto y en función de eso voy a proponer esto pero claro resulta que esto no coincide con la ideología que tengo pues me da igual lo vendo como pueda y si mañana la encuesta cambia pues resulta que digo lo contrario y así estamos funcionando y eso es una locura sea por un motivo o por otro no hay acuerdos no hay acuerdo en la izquierda para forar al gobierno no hay presunto acuerdo tampoco en el bloque de centro-derecha para esa presunta coalición por eso le estamos preguntando esta noche en nuestra encuesta ¿creen ustedes que Ciudadanos debería aceptar ese España suma que le está proponiendo el Partido Popular si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y hablamos justamente de eso de la escuela y hablamos de la escuela ¡Gracias! Te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI, asesores financieros Hacemos que todos tus sueños Se hagan realidad Llama ahora al teléfono En 91510 2741 Y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una pacitocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia es lo que es, amigos El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar Todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Este verano vamos a respirar Por lo menos tranquilos Porque se avecina una crisis De unas dimensiones extractorfericas Hace unos 500 años El español Fray Andrés de Urdaneta Descubre una corriente marina Que hace posible cruzar el océano pacífico De oeste a este Por primera vez en la historia Nace así La ruta comercial del Galeón de Manila Las naves españolas Que desde Acapulco En México Llegaban a Manila Conectando por primera vez Asia, América y Europa En una única ruta comercial La mayoría de las mercancías Que salían de Filipinas Rumbo a México y Europa Venían de China Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos Pinturas de paisajes Y mucho más La seda y porcelana chinas Se convirtieron en productos de lujo Para las casas de las familias españolas Mexicanas y europeas más ricas A cambio Los españoles traían a China La plata que tan escasa era aquí Para acuñar la moneda del imperio Ming También especias americanas Que siguen hoy en día Formando parte de la dieta de los chinos Estamos hablando De 110 barcos Que cruzaron el océano pacífico Durante 250 años Resistiendo a largas travesías Tormentas y ataques piratas Gracias a China El dólar español se convirtió En la primera moneda global Y por primera vez en la historia Se movían de una forma Completamente pacífica No solo mercancías Sino también Ideas, tecnología Ciencia y arte Hoy en día Pocos saben que China y España Contribuyeron a los inicios De la globalización 500 años después Pueden seguir juntos Este camino Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña Yure y Soberana Yo soy el de la calle Más peligroso para sus intereses Independiente En forma de reputación Todos estos que acaban de ver Hablan mucho Muchísimo Posiblemente hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser Mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos De 10 a 12